Es que me he encontrado muchísimo más en parte del que esperaba, pero también hay sorpresas. Hemos llegado al pabellón 9, pero atención, mira cómo está el 9, está todo resquebrajado, ¿por qué será? Será una metáfora de lo que nos vamos a encontrar aquí. Bueno, pues estamos aquí en la puerta y en principio no nos dejan entrar todavía. Hasta las 12 dice que prensa no puede entrar, pero yo no soy prensa, yo no soy de ningún medios especializado. En fin, a ver si lo conseguimos. Que hay un reportero de Perú, un amigo, y nada, a ver si nos dejan pasar, que no nos dejan todavía, hasta las 12. Queremos ya ver lo que hay. A ver la contuna del guiñol del Felipe. ¿Qué hay? Se armó ayer, ya sabes que el día antes es cuando montan todo y ya vienen los medios. Lo sabía, mira que lo sabía, que lo he dicho en un vídeo de la semana pasada. El del año pasado de los presos, pues se han juntado en una SL. Ah, no me digas. Han hecho un guiñol del rey a 200.000 euros y el que lo compre tiene que comprometerse a quemarlo. Eh, te conozco, eres un payaso, ¿no? Ah, sí, más o menos, como ustedes. ¡Qué bueno! La venía de interesa un señor. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero ha venido un señor y me ha dicho, eh, te conozco, eres un payaso, ¿eh? Y digo yo, sí, sí, como ustedes. Y se ha ido corriendo. Mira, no hemos hecho más que entrar y te lo juro, es que hay demasiado, hay demasiado amparte, más del que yo esperaba. Todo no lo vamos a poder grabar, vamos a intentar buscar piezas buenas, ¿eh? Pero bueno, muy fuerte, muy fuerte. Atención, mirad lo que hay aquí detrás, el famoso ninot. Y es que están todos los medios de comunicación oficiales narrando esta historia, que hay que quemarlo en el plazo de un año. Y así, o sea, han cogido todos la misma pieza. Atención, para mí la obra no es esto, es lo que está pasando aquí, en los medios. Hay un montón de gente cubriendo solo esta pieza, que es un ninot. Increíble. Esto es total, es total. Son cajas apiladas, mal pintadas, así, puestas así, pues muy bien. Felicidades también. Bueno, hemos encontrado una pieza que es oro puro. Se titula, sin título, Jarrita. Y es una, lo has visto, ¿no? Es una jarrita en la que hay un imán que hace que el tornillo o la puntilla gire. Y hemos preguntado el precio. Dos mil doscientos, ¿no era? Dos mil doscientos euros. Yo le he dicho, dame diez. Es que, vamos, ya solo por curiosidad me gustaría que me explicasen la obra. Esculturas de palos de billar. Antes hemos visto pantalones vaqueros y ahora más pantalones vaqueros. Aquí están. ¿Están de moda o es arte? De nuevo los cuadrados de colores. Cuadrados de colores directamente, así, ya está. No hay que hacer más. ¿Para qué vas a hacer más? Por lo que estoy viendo, la tónica general, y no hemos hecho más que empezar, parece todo una feria minimalista. O sea, están usando lo mínimo para hacer obra. O sea, es que prácticamente nada. Mira, mira, me han grabado. Ella me ha grabado. Hola. Carteles de la calle, cogidos, pegados, hechos como un bloque, con una especie de pared. Y esa es la historia, la idea. Y mira aquello. ¿Eso es una obra o qué? ¿Esta mancha es una obra? En serio, por favor, que lo sea. ¿Sí, no? Creo que sí, porque mira, mira. Siento, de verdad, esto es real, una especie de vacío interior. O sea, mucha soledad, mucho... No sé, no me sienta muy bien ver estas cosas. Es raro, ¿eh? Estoy muy cansino, muy cansino. Estoy igual. Este le sigo yo por el YouTube. ¿Sí? Muy gracioso. ¿Eres de aquí, de la galería? Sí. ¿Sí? Soy nuevo a estas piezas y los dibujos. ¿Pero tú eres el autor? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? ¿Esta pieza es tuya? Sí, sí, sí. ¿Y te atreves a comentármela para el canal o no? Yo te doy total libertad de decirme. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no... Pero entonces tú creerás en tu obra, ¿no? Hombre, que sí creo. Pues entonces, explica... Si a mí me gustaría que... Vamos, estas cosas... Me he quedado mirándolas. Me he quedado con padre, ¿no? Sí, pero vamos, lo guay sería que quisiese sacar... A menudo me iba a juntar. ¿Eh? A menudo me iba a juntar. ¿Y has vendido alguna pieza de estas o no? He vendido, diría que dos... Ajá. ...porque tengo dibujos, entonces... Sí que... Sí que tengo por lo menos dos reservadas, diría. Ajá. Y esto será difícil, ¿no? También de vender o no? No lo sé. O no. Bueno, viendo lo que hay en la feria... Pues que es todo muy... No creo que lo mío sea lo más complicado. Ajá. Pues me he quedado mirando una obra y se me ha acercado el artista joven a hablar conmigo. Y eso me ha gustado mucho. Me lo ha explicado, él tiene su idea, yo tengo la mía. Y eso me parece estupendo. Es un canal de divulgación de arte. No todos tienen que estar de acuerdo conmigo. Es una foto. Claro. No te la pido con nadie. No, todas las que quieras, todas las que quieras. Con toda la familia te seguimos muchísimo. Y vamos, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que dices. Sí. Por eso que soy el que menos entiendo de arte de toda la familia, pero... La piedra que acabo de ver es una piedra de cartón piedra, nunca me lo he dicho. Y es de un artista de los años 60, que él hacía un bocetito, que también se puede ver aquí. Y unos operarios la fabricaban. Y cuesta 110.000 dólares esa piedra. Aquí hemos encontrado los Miró, mira ahí. Joan Miró, aquí están. Están los Pollock. Hay varias también, ¿eh? Hay varias obras a los ya son Pollock, casi. O sea, no han pasado de ahí. Llevamos más o menos la mitad. Y estamos agotadísimos. Vamos a tomar un refrigerio porque así no podemos continuar, ¿eh? He tenido el gran privilegio de ver el libro de Botero. Lo he hecho por ti, ¿eh? Por ti lo he hecho. Esto aquí. Mira, el gran botero. Aquí hemos encontrado Arco Kids, que es para que los niños jueguen. Y ahí estás viendo una cosa muy interesante, que es unos tubos como de papel higiénico. ¿Y te acuerdas del vídeo anterior donde mostraba yo una escultura hecha con estos tubos? Pues aquí hay un montón de obras más. No es de los autores, ¿eh? Será de los niños. Será de los niños. Mira lo que hay detrás mío. Una montaña de libros. Cuánta originalidad. Sirve para que se hagan selfie la gente, ¿eh? Es para lo que sirve la gran mayoría de las obras que hay aquí. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí paseando. Aquí te preporta. ¿Y qué? ¿Cómo nos lo llevas? Bien, bien. Muy agotado, muy agotador, ¿eh? Hombre. Y yo dan ganas de sacarte a mea, cojones. ¿Qué pasa, tío? Qué tío más grande. Pues nada, aquí estamos viendo un poco lo que hay. Sí, sí. Un poco, sufriendo un poco. No, no, ¿sabes lo que me da? Eres un youtuber sufridor. Sí, sí. Hay una pintura y alguna cosita. Estoy viendo que en este pabellón hay cosas más interesantes que en el otro. Sí. Fíjate. Es tal de la dignidad de una de Huelva. Ya sacamos la jamón de Huelva. Queridas amigas y amigos de Perú, esto va por vosotros. Pero con esto os han representado en Arco Madrid. Veo que está todo muy occidentalizado. Por ejemplo, aquí estamos viendo estas fotos muy pequeñitas, muy oscuras, que te tienes que leer el texto, el gran texto que hay abajo, porque es que si no, no te lo puedes explicar. Esto es de Manolo Valdés, que es un escultor muy conocido. Y traen unas piezas pequeñitas, algo menor, pues para venderlas rápido. Además, menor en todos los sentidos. Juan Genovés siempre ha pintado figuritas pequeñitas, muchas, y corriendo, haciendo así. Entonces, exactamente lo mismo que lleva haciendo, no sé cuántos años ya, Antonio López. Es lo que hizo, lo ha hecho en colaboración con otro escultor. Sí, puede ser, esto puede ser perfectamente un cuadro expresionista. Y está muy bien, pues mira, esto está muy bien. La Galería Malboro, claro, Luis Gordillo está ya más que posicionado en el mundillo del arte. Y está muy bien, a mí me gusta Luis Gordillo. No toda su obra, pero muchas de sus obras sí que me gustan, me interesa mucho. Y esta concretamente sí, está muy bien. Antonio Saura, también. Y este tipo de obra, Saura. Ah, mira, Miró, otra vez, Miró. A mí Guerrero sí me interesa mucho, me interesa mucho más que Miró. ¿Por qué? Fíjate la forma y los colores que pone Miró y los que pone José Guerrero. O sea, aquí hay una intencionalidad en el color, aquí hay una fuerza en la pincelada, hay una composición que sí, desde mi punto de vista, responde a otras ideas, pero aquí, mira, el mismo blanco sacado del tubo, el rojo, el amarillo, es como que pinta flojito, ¿no? Es como, no sé, no me parece que tiene ningún tipo de fuerza, ni te cuenta nada, ni nada. Sin embargo, esto, que es abstracción, igual, no es que me interese de una manera espectacular, que diga, me muero, pero sí me interesa muchísimo más todo esto, toda la composición, los colores, esto que hay aquí, esta riqueza cromática, esto es pintura, esto es pintura. Zobel me gusta mucho también, mira, aunque este cuadro no es de mis preferidos, pero se ve la poesía que tiene Zobel aquí, parece un paisaje, pero no lo es. También hay mucho de telas, hay mucho juego formal con las telas, que son las galerías un poco con más peso de arco, y claro, lo que traen son, pues, gente con la que ya no se la juegan, gente que está muy posicionada. Tapies, aquí está, admiren lo maravilloso, la maravillosa obra de Tapies, y esta también. Mira lo que han traído de Picasso, ¿qué te parece esta carita? ¿Te gusta? Regular. Aquí hay más cuadros blancos, más y más y más. Por lo visto, el dibujito de Picasso cuesta 110.000 euros, y el dibujito de Miró, 85.000, lo que no sé si ponen el contrato que hay que quemarlo también. Las vanguardias... Tú eres Villagrán, ¿no? Villarán. Villarán. Sí, sí, sí. Te he visto en YouTube, he descojonado, eres un genio, permite que te felicite porque de verdad... Bueno, muchas gracias. Me acaba de cruzar una señora así rápidamente, diciéndole a su marido, a la galerista, no sé qué, diciendo, súper decorativos. Y efectivamente, la gran mayoría de obras es súper decorativa. Bueno, por fin encontramos algo de interés, un tal Renato Costa, que estaba ahí explicando su obra, y sí, es que pictóricamente ahí hay muy buen contenido, hay un estudio del color, es abstracción, pero es un tipo de abstracción que se parece a Miguel Pérez Aguilera, pero no es Miguel Pérez Aguilera, es diferente. Y está muy bien, dice que viene de familia de pintores, y se nota, se nota. Pues mira, me ha gustado, me ha gustado bastante. He estado mirándolo bien, escuchando un poco lo que decía su galerista, y es verdad, no es del todo abstracción, hay figuración en esos cuadros. Hay la silueta de un perro, una figura humana, o sea, se basa en la figuración para hacer abstracción, desde el punto de vista de la pintura a pintura. Oye, pues muy bien, ¿no? Mira, tapies, mira qué maravilla, la materia, número 4. Aquí lo tiene. Cuánta poesía, ¿verdad? Y más tapies, pero bueno, esto está todo lleno de tapies. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Espero que mi vídeo no haya servido para darle más promoción a tapies. La he cagado, ¿eh? La he cagado, pero bien. Hay mucho tapies, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí. ¿Te imaginas que el vídeo ha servido para darle más promoción a tapies? ¡Qué horror! Me ha salido el tiro por la culata. Mira, ¿esto también es de tapies? Esto es lo más feo que he visto en los días de mi vida. Tapies. Creo que esto es un tapies falso. No, no, si es muy feo es real. Miquel Barceló. Una obra de Miquel Barceló. De todas formas, es que mires un cuadro de Barceló y se nota la plasticidad. O sea, realmente ves otros cuadros que pueden ser similares en temática y todo, pero desde lejos yo lo he reconocido porque me ha parecido bueno de calidad, calidad pictórica estoy hablando. Y al final, aunque realmente no es para tirar cohetes este cuadro de Barceló, pero es de alguien que sabe, que sabe. Estas cabezas son muy inquietantes, lo han hecho un montón, ¿no? Lo han hecho en serie y han poblado Arco, Madrid y todo. No, hemos visto dos solos. Mira, otro de los clásicos, Montpot. Este lo hace todo así. Cuando ves uno, dices, ¡ay, qué divertido! ¡Qué dicharachero! ¡Qué colorín! ¡Qué tal! Pero ya cuando ves cinco, dices, ¡qué colorín! ¡Colorín colorado! Hay una cosa muy bonita que es que de vez en cuando vemos gente paseando tranquilamente con una copa de champán. Van ahí mirando los cuadros, porque es que, por lo visto, creo que deben repartir copas de champán, porque hemos visto puestecitos así que te la dan, gratuitamente, creo. Y te paseas por aquí con tu copa, te compras tu cuadro de 200.000 euros y ¡viva la vida! ¡Viva el arte! ¿Lo ves? Montpot, 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 Guillermo Pérez Villalta, por ahí hay un montón de cuadros. Los que ya están muy, muy posicionados. De todas formas, fíjate, aunque es más de lo mismo, o sea, yo estoy harto de ver obras de Guillermo Pérez Villalta y creo que esto es de menor calidad de lo que yo he visto de su obra primera, pero por lo menos es más interesante. La verdad es que es más interesante. Que no parece que hay como muchas obras que son telas apiladas colgadas de colores, ¿no? Es que esto es como algo recurrente, es como los pantalones vaqueros, o sea, coger una idea y repetirla hasta la saciedad, pero en muchas galerías y con artistas distintos. ¿Será una moda? ¿Habrá moda en el arte? No era una pregunta, ¿eh? Era una afirmación. Y otra moda son las tiras colganderas, que hay muchas también en arco. Ahí ponen una puntilla y cuelgan algo, una tela, un trozo de pintura seca, cosas así, muy bonitas. Amparte. Pues mira, le voy a contar una cosa. El otro día, Claudia compró una cuerda igual que esta, es la misma porque la hemos tenido en la casa. Pesa un montón y nos costó unos 60 euros o así la cuerda. ¿Cuánto costará esta obra? Escultura clásica, escultura africana. Hay más africanas que clásicos. De difícil lectura, ¿verdad? Mira, ahí detrás, Claudia, para ti, más cuerdas. Mira, con los nudos hechos y todo. Mira, es que hay muchísimo, o sea, comentar obra por obra sería agotador, pero muchas se parecen y la estamos viendo aquí en este vídeo. Hay muchas ideas comunes, muchas cosas que se repiten y de momento yo creo que más o menos habrá un 70% de Amparte y un 30% de arte. Bueno, sabéis que el Amparte también es arte, pero mirad el manifiesto. Esto tiene bastante más interés. Parece que estamos acabando las ferias y cada vez tienen las obras más intereses, pero llevamos mucho, llevamos más del 80% visto y esto parece ser una virgen con un niño, ¿no? Es lo que parece. A simple vista. Oye, te admiro bastante. Ah, gracias. Te sigo, me parece cojonudo lo que haces. Gracias. Coincido en algunas cosas, sobre todo, ¿sabes lo que me gusta? Sí. Que nuestro asunto, que es un auténtico tabarra en la que cualquier gilipollas se puede poner a decir lo que sea y le va a escuchar a alguien, sí. Tú lo tratas con una frescura, o sea, me pareces un puto crack. Qué guay, muchas gracias. Y además, me parece dificilísimo que haya alguien que entretenga y que me entretenga a mí, vamos. Pues digo, esto voy a intentar entenderlo. No, sí, vamos, es muy fácil. Claro, es el tiempo, es la escultura, pero lo que no sabía era que tú te podías subir en la escultura, que además se desgastará, se desgastará con el tiempo. Mira, lo veis, lo que no puede faltar es el sentido del humor. Nuestros reyes, me le chocas, ta, 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 ta. Ya acabamos de salir de la feria y la verdad es que empezamos agotados, porque es agotador estar ahí e intentar pensar en esas obras, si es que hay algo que pensar. Pero un dato muy importante, ayer el equipo estuvo en Jazz Madrid y los organizadores dijeron que estaba previsto conseguir 200.000 euros entre todas las galerías que exponían en Jazz Madrid. Bien, pues eso es lo que cuesta únicamente una sola obra aquí, la del rey, la que tienen que quemar, si es que se vende, que yo creo que se va a vender, pues le están dando tanta publicidad que vamos, si no se vende una obra así, la verdad es que me agotaba porque había muchísimas ideas comunes, hemos visto acumulaciones de piedras, de objetos, hasta de fruta de plástico, también hemos visto muchas obras realizadas con telas de pantalones vaqueros y sobre todo muchas obras en las que yo he visto una falta de compromiso total y te voy a explicar por qué, porque son obras muy generalistas, se adheran muchos lienzos con un solo color, que tú ahí te puedes imaginar cualquier cosa, lo que te diga el galerista, te lo imaginas. También he visto que hay muchas obras que sirven de fondo para selfies, porque mucha gente se hacía fotitos con las obras, pero realmente no se ponían a verlas, no se ponían a analizarlas, se ponían delante, le hacían una buena foto para Instagram o para cualquier red y punto, ya está, y se iban muy contentos y muy contentas ellos y ellas. Y otra de las cosas son las telas apiladas, había muchas obras que eran una tela, después otra, otra y estaban colgadas de la pared y había muchas variantes de este tipo de obras. Lo que sí que me ha parecido un poco lamentable ha sido que los medios de comunicación han venido un día antes, han publicado la noticia esta de la obra del rey y estaban todos allí. Parecía que no se iban a ver las ferias, no veían las obras que había. Así que ya sabes, los medios de comunicación clásicos lo que vas a ver es eso. Espero que te haya gustado este vídeo, ya sabes que vamos a hacer cinco vídeos en cinco días, este es solo el primero. Mañana nos vamos a Art Madrid. Suscríbete y dale a like, no te lo pierdas, no te lo pierdas. ¡Gracias!